Hemos decidido, para que todo el mundo no se quede sin su regalo, de hacer horario corrido hoy, de hoy de 8 y media a 22 horas. Ya comenzaron, ya están. Ya hemos comenzado, exactamente. Y bueno, mañana también, horario corrido de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, también hacerlos acordar a nuestros clientes de que tenemos el plan Ahora 12 con tarjeta Visa y Mastercard. Tenemos con tarjeta Shopping y con tarjeta Naranja, 6 cuotas sin interés. Y bueno, todas las otras tarjetas en 3 cuotas también sin interés. Bueno, además de las ofertas y de los precios bajos que van a encontrar. Sí, sí, por supuesto. Todo lo que es oferta lo pueden llevar con crédito personal, de contado o con tarjeta en crédito. O sea que hoy, todo el día van a estar aquí, ustedes compartiendo con sus compañeros. Así es, todo el día vamos a estar acá, bueno, esperándolos a todos para que vengan a comprar sus regalos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y felicidades. Gracias. 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 Gracias.